Muy buenas gente de youtube aquí estamos en un nuevo video en ya en HALIFE Es eso va a ser una nueva serie Bueno que va a ser posible que estos sonidos periódicamente Y pues déjeme bajarle el volumen al... Ah bueno, ya no importa esperate Déjeme ir a opciones, audio, bajarle el volumen Voy a bajar un volumen un poco Y ahora si, estamos ya en el primer episodio de la serie de HALIFE Y pues eso Yo espero de verdad terminar esta serie Que casi todas las series que yo he subido Casi siempre no las termino Siempre digo en el primer episodio O en el segundo Pero este si que si Pero los episodios van a ser periódicos Que yo no voy a subir episodio cada... Episodio seguido Sino que voy a durarme mi tiempo para grabar otro episodio Ya que yo no puedo grabar todos los días Pues y mientras esta cosa llega a su destino Lo voy a poner en cámara rápido Sonido de comunicación Sonido de comunicación y pues bueno ya llegamos ya a nuestro destino vamos a esperar que nos abra este pinche guardia foto ah, camina lento por dios camina rápido vamos, camina rápido, si, sigue caminando vamos, así mira, nos lo haces bien un poco tarde, no? ay mira esa cara tan fea que tiene por dios bueno, es que ya se abre esta porquería ok dale rápido tu cara fea si, tu, date rápido no mas sinceramente ok, ven a ven y funciona porque ni le detecta la cara de lo que o que bueno, vamos a esperar que si allá abra esta vaina o esta cosa va este porque eso es mucho que es y lo que lo van a hacer me lo van a dejar francado por dios para ser que le haces anomalos según los que dice al principio a este cursó en teorica ¿Qué es Gordon Freeman? Dije el nombre del personaje Es Morgan Freeman Está ahí Hum, computadora, vaya, vaya Y dice, fatal error Ajá, ajá Otro guardia feo, por Dios Estos guardias Todos son feos Vamos a ver Aquí no puedo entrar Un Un tipo feo Te amo, oyes Ahí queda es este men Ese men yo me lo encontré Aparecía en el otro cosa Ok Vamos a seguir investigando por aquí Ahí están escribiendo porquerías Estos guardias feo Estos guardias feo Hasta luego, te invitaré a unas cañas Mira que mamáñenga Bueno, vamos a seguir Y vamos a venir por acá ¿Dónde vamos? Ese me recuerda a alguien Se parece a Albert Einstein No fumar Saludos Otro Morgan Freeman Oh sí, unas soditas Yes Mira explotó Ay no mames, explotó Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Ah Adores impersonal only Ok Casali, Comer Estos son hombres y son un extraño A ver, Freeman Creo que tenía Ok, vamos Por acá Bienvenido 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 No mames Bueno vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Ese Sí, todo esto Parece lectura Parece esto Aunque hace energía para armadura Oshik La de estos libros Ok Ese Cuando empiezas a la gente en el baño Vamos a ver si vamos a volver, a ver, creo que ahora es por acá, no sé, bueno, meh, otro guardia feo, apuesto que no iba a funcionar ahora, porque sinceramente esos guardias son demasiado feos, son muy feos. Bueno, ya vamos a dejar el relajo con la guardia feo, porque este juego es super viejo, vaya campaña nacionalista gringa, vamos a bajar por este acentor, que peligroso, ok, Me supone que, ya, ahora supuestamente estamos bajando, supuestamente, eso es lo que estoy viendo, porque realmente no estoy seguro de lo que estoy viendo, pero según ve, estoy bajando, ok, supuestamente ya llegamos ahora, más científicos locos, Ok, me sembra que esa cosa se iba a abrir suelo, como está la puerta de aquí se abran solas, entonces, quería que ir acercándome para que se abra, sigamos, control room. Me alegro de verle. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%, un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. Al administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla. Están esperando, Gordon, en la cámara de pruebas. Acércate. Ah. Está completamente seguro de que su teoría es correcta. ¡Venga, no se hace rápido! ¡No mames! ¡Ah, se rápido! ¿Por qué me han vuelto a escolar? Bueno, estoy jugando el high-tech, un modo difícil. Está punto de entrar en fase crítica. Vaya, vaya, ya se quieren que yo entre. Algo va mal, esto no tendría que pasar. Que quiero saber por qué razón nos lo reportaron. Ok, vamos. A ver. A ver. Yes. Estos. Estos científicos. Ven que están para que hay una pared y sigan caminando. Tengo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ok. Ajá. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Ajá. Pero si siguen los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Ajá. Ajá. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. ¿Qué pase ahora? Bueno, mejor nos confíen en mí, ya que no sé hacer este trabajo. No sé, realmente no sé por qué me contrataron para eso. Bueno, llegamos. A ver, creo que es por aquí. Bueno, yo he jugado el juego, pero... Probando, probando. Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Ajá. Esto sí. Ok. Sale este botoncito. Ok, se está activando el abanico. Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1. Observo vectores de pase previsibles. La Lion Khan on the command Khan Khan. ¡Vámonos a que rápido! Emisores del nivel 2. Activación ya. Venga, esta intro sí es una de las intros de aquí. No podemos saber cuánto tiempo puede llevar el sistema a este ritmo y cuánto tardará en completar la lectura. ¿Me morí? Trabaje tan rápido. ¿Me morí? Ay, no mames. Cuando sigamos... Vamos de nuevo. Bueno, hasta el puerto le voy a poner en cámara rápida. Probando. Se va a hacer... Todo parece muy largo. También ustedes van a querer ver esto. De acuerdo con su caja debería transmitir una salida en este endote. Ahora, realmente, en algunos momentos, si me haces favor de seguir conectados a los doctores, podemos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y no tenemos las cifras que detienen el portador. Ok, vamos a seguir. Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1. Observo vectores de pase previsibles. Ok, imagínense, ya sé. Ya. ¿Qué quiere que yo haga ahora? El asador es superiores al 1, 0, 5%. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No, vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Manteniendo la secuencia. Esto no me gusta nada. Ahora está preparada, Gorda. Debería recibirla en cualquier momento. Ajá. Busca despecinen el sistema de empleo. Ajá. No sabía... ¡Ah, no, no! ¿Qué pasa? No formes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, explota! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué me dejan rancado? ¡Salvenme! ¡No mames! ¿Qué es eso? Muchas cosas. ¡No mames! ¡Oh, mames! ¡No, no! ¡Joder, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa otra vez sin virgen? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡Ishiltá! ¿Qué pas ...? ¿Qué pasaron estos seres? ¡Ishiltá! ¡What the fuck! ¡Ishiltá! Siempre hace entrevistas. Y por eso, niños, las drogas son malas. Bueno, conoce a Tony como sobrevivir. Ok. Algún día abrirá. Un poco me aplasta. Pues supone que es un día que con tener ya la palanquita. Pero no sé. Oh, pensaba que no iba a romper eso. Yo antes de hacer el vídeo me hice el tutorial. Bueno. Jamás pensé en una secuencia de resonancias. Y menos aún producirla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Se supone que es. Se necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. ¿Me gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? Espero que sepa lo que está haciendo. Como hice el tutorial antes de hacer videos, tomé algunas de las cosas. Aquí todo el mundo se murió. A lo mejor me quito de aquí. Tomáme. Ah. Por poco me muero. Ah. Por poco me muero. Por poco me muero. Por poco me muero. Al fin, tengo ya mi palanquita. No sé. No sé qué pasó. Pero no me importa. Lo que me importa ahora es escapar de aquí. ¿Qué me alegro? ¿Qué me alegro? ¿Qué me alegro de verte? ¿Qué demonios son estas cosas? ¿Por qué llevamos a este equipo de junta? Se murió. Ha. Se murió. Tengo mi pistolita. Espera. Déjame ver si se pueden explotar. O sea que no se pueden explotar. Ok. Ya todos los guardias feos ya se murieron. Ok. ¿Qué feo? Son... Hay gente aquí con una sobrebala. Ok. Parece que esta gente infecta. Tengo curiosidad de ver qué es lo que está pasando por acá Acá todo el mundo se murió Rico Lino Nunca es tarde para beberse Una rica y sabrosongo Y sabrosongo refresco Una rica y sabrosonga bebida Como le quieran llamar Ahí se trancó Vamos a ver qué está pasando por acá Explotó El guardia fue de por aquí y no sé dónde se fue Ah Márate Ahí se murió Ok Carajo Ok, ahora sí ¿Cómo fue que se murió? Vaya, vaya Se queda convulsionando No mames Esto sí que es creepy Esto sí que es creepy Me parece que también está bailando la cumbia Excelente Ahora sí Ya dejo de bailar la cumbia Ha Me tengo la vida que él sí va a coger Ok Ok Vamos a poner que sigo ahora Ah, ya Creo que es bueno Y estos perros Y estos perros Ok Ok Ahora es como que no vi ningún bug No mames No mames Se me quería hacer munición El día Le tanto quita No mames Ah Me alejo Me alejo Me alejo Ok Ya se murió Se murió Ah Me tomate usted A ver qué hay por acá Me morí de nuevo Me mataré este con la A la cumbia A la cumbia Tiene tres patas No mames Ok Ok Ya se murió Ya se murió Tengo que ahorrar las balas Venga Espérate Muere Muere Ok Ya se murió Mira eso Ni siquiera me di cuenta Que aquí había Por aquí había Estas vainas No mames No mames Espero que rico Lina boca A la piscera Porque que sepa Aquí estaba el main Ok Ya se murió Podemos seguir Sin más Podemos seguir Sin miedito A ver qué hay por acá Mira que nada Me queda una bala Nomás Muere Y me morí De nuevo Y aparecemos De aquí De nuevo No mames No mames Muere Estas Ya se Muere Se murieron El diales Jaja Estas balas explotan Me alejo Me alejo Ya se murió Ok Vamos Sigamos Veo que me agresé balas Muérete Muérete Ay no mames Ok Ahora sí Primero vamos a ver Qué hay por acá Sí Ok Vamos a ver Bueno aquí está el otro main Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé Bien Nos hemos quedado Sin el dinero De la subvención Ouch Aquí estamos de nuevo A que hacer ya muchas balas No sé qué sonó así Uy Eso me dolió No mames Estos putos P*** Espera De cuántos ojos que tienen Los diales Demasiados ojos Ok Nos sigamos Pobre manco Jugando a Harley Podemos seguir tranquilos Ok Así ¿Quieres que te pares? Ven 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 conmigo Mira cómo se ven los huesos Parece que el sistema de contención Ha fracasado Que ahora sí Ya puedes venir Ven Mira eso papu Mira eso papu Oh sí Cuántas Oye Oye Mira todo esto Ok ahora sí Que ya somos Rambo Somos Rambo Que no por el otro camino Creo que había No sé Si había otro Si había otro Tengo una granada No tengo miedo de usarla No me voy a mover Es esto Es él Esto qué Qué v***** Ok ya tengo más munición Vamos a recargar Y cómo se supone que va a sobrevivir entonces Entonces Se supone que son científicos Y brutos Científicos y brutos No repito también No mames Ahora sin mal No recuerdo Aquí Ok aquí estamos Vamos Ahora tenemos que irnos rápido Ay 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 Un poco me ahogo Muérete 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 Ahí se murió Recargar No recarga 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 No recarga